La conferencia, que les haya gustado la pequeña muestra de folclore que han visto de nuestra zona. Y a continuación, como bien acaban de nombrar, nosotros les vamos a ofrecer una pequeña muestra de Jota, en este caso, de Jota de la zona. La muestra va a ser a cargo de los cuatro grupos que hay en Tarazona. Va a ser la Escuela Municipal de Jota Cantada y Bailada, la Escuela de Jota Bailada de la Comarca de Tarazona y la Asociación Cultural Ronda y a los Amigos y la Asociación Cultural El Regañón. Esperamos que les guste, seguro que nos conocen a todos, que ya nos han visto en otras ocasiones. Esta vez les vamos a ofrecer la parte de Jota de una zarzuela, de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, y una Jota de Canto que hace referencia a la zona del Pirineo, Amanece en el Valle. Espero que les guste, buenas tardes y muchas gracias.